¿Qué tal Claudia? Muy buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes. Vaya caos que se armó una zona hotelera este día. Sí, hace poquito tiempo, ¿eh? Sí, o sea, los colectivos de feministas, los colectivos de gente desaparecida están a lo grande, ¿no? Creo que es la primera manifestación fuerte que se le viene a la gobernadora. ¿Qué está viviendo actualmente? La gobernadora tiene prácticamente poco menos de dos meses de haber asumido. Veinticinco de septiembre tomó protesta. Es muy prematuro para calificar su trabajo. Pero sin embargo, Mitosky, la que pone en quinto lugar como en esa lista de gobernadores que están haciendo bien su chamba. Yo creo que lo está bien protestar. Yo no estoy de acuerdo. Sí, claro. Pero debe haber formas y lugares porque la zona hotelera es lo que nos ha de comer a todos los cancunenses. Sí, hasta que. Incluso hay una ley que lo que lo prohíbe. Es correcto. Y tapar la zona hotelera, perjudicando a turistas, perjudicando a cancunenses, yo creo que no a todo mundo le agrada, aunque entiendo las razones. Claro, no ha de ser fácil, digo, son padres que, digo, en algún momento dado no han aparecido sus hijos, se aparecieron, aparecieron muertos, o sea, pidiendo justicia, ¿no? Ha de ser muy complicado el papel, estar en ese papel y decir, me voy a quedar con las manos cruzadas y esperar que el gobierno me haga caso o de señales de vida en que mi caso se ha resuelto, ¿no? Ha de ser muy complicado, muy complejo la situación, pero bueno, o sea, yo creo que mi derecho de manifestarse, si va a afectar a otras, a otras personas, yo creo que ahí sí es de pensarse, ¿no? Esas personas deben de pensar que no nada más, pues, están afectados ellos, ¿no? Están afectando a toda la población, a todos los que están yendo a trabajar. Imagínate que tú llegues, o sea, salgas puntal de tu casa y no puedas entrar ni siquiera a trabajar. Los turistas que se tienen que ir, que tienen que perder un vuelo porque no pueden salir de la zona hotelera, sí, es algo complicado. ¿Que repercute en la economía de Quintana Roo? Es correcto, recordemos que el mayor derrama económica viene de Quintana Roo, las divisas de todo el país salen de aquí, ¿no? Claro, y la consigna es, claro, están pidiendo la cabeza del fiscal Oscar Montes de Oca y de Rosaura Arzápalo. Sí, el fiscal ahí, sí, en varias ya conferencias y eso sí, se les pide que quede la cara, que diga qué está haciendo con su trabajo, o sea, yo creo que sí tiene, tiene complicada, ¿no? Pero la inseguridad es privativa de Quintana Roo, o sea, está toda la nación así. Pues sí, está toda la nación así, pero bueno, también tú tienes, o sea, derecho de decir, ¿sabes qué? Pues no me gusta esto, siempre y cuando no afecte a los demás, o sea, no está mal de, no está mal de, este, manifestarse, no está mal alzar la voz, siempre y cuando no afecte a los demás. Yo sé que es, no nada más es, este, de Quintana Roo, Quintana Roo el caso, ¿no? También es en todo el país, pero bueno, también hay que manifestarse de repente para decir, aquí estamos, háganos caso, ¿no? Claro, fíjate que una reciente cifra de desaparecidos en Quintana Roo, ya son más de medio millón de personas que no saben dónde están. ¿Y sus familiares? Papás, hijos, esposas, quieren saber dónde acabar sus familiares. Es incomprensible lo que, lo que sí, digo, la forma de hacerlo yo creo que para mí. No es la correcta. No es la correcta. Porque como bien dices, daña a terceros y cuando dañas a terceros ya acaba tu límite, ya lo sobrepasaste. Sí, tu derecho a manifestarse mientras no agreda a otras personas, no daña a otras personas, yo creo que sí es, todos tenemos derecho a alzar la voz cuando algo no nos parece. Y al poco tiempo de estarse los manifestantes llegó Santiago Elizondo, Gerrillo, ¿no? Es el secretario. El secretario particular de Mara Lezama se acercó, atendió y no lo quisieron a platicar con él. Querían que llegara quizás Mara Lezama, pero pues ellas tienen otras chambas para ser todos los secretarios, para atender qué problemas hay. Entonces, no, ellos no pueden decir, no nos atendieron, sí, estuvo una persona que no quisieron platicar con él. Sí, ahí hay un video donde él está ahí queriendo dialogar con las personas. Y los gritos. Y los gritos, es correcto, también incluso están pidiendo, pues digo, que si Mara no no resuelve esto, pues que renuncie. Pero es muy prematuro que te den cuentas cuando estás recibiendo, empezó a estar recibiendo un estado en unas condiciones poco favorables, ¿no? Y encima en dos meses no puede resolver lo que no han venido resuelto otros, ¿no? Claro. Entonces tiene mucho por hacer el fiscal, que sin embargo ya se ha presentado en la Cámara de Diputados, ya estuvo, ya es que ya compareció. Les fue bien en la Cámara, los diputados no le reclamaron. Y los de los desaparecidos, no tienen ni una semana que habían protestado, lo hicieron en la fiscalía también. Y ahorita otra vez, digo, sí es entendible, sí es compresivo y lo que están pidiendo. Y ojalá, ojalá encuentren esos familiares, no encuentren, yo creo que es el objetivo de cada uno de ellos, encontrar dónde están sus familiares. Pero las formas yo creo que no son las adecuadas. No son las adecuadas, es correcto. El momento que perjudique a otro, pues ya te trasle, Dios. Y más Cancún, que nuestra zona hotelera, es donde viven los cancuneses, donde se genera la lana. La mano de obra del Estado, de ahí salen, ¿no? Porque en lugar de ganar adeptos, podría perder adeptos. Porque yo puedo apoyar tu lucha, pero si ese día llegué tarde a mi trabajo, me descontaron mi día y aparte me casaron tres días. Es correcto. Ese persona no va a estar de acuerdo con lo que hiciste. Aunque te apoye, me perjudicaste. Aunque te comprenda, aunque comprenda la situación, claro que si no va a estar de acuerdo, pues digo, si me está afectando a mí, ¿no? Como persona, como ciudadano, como empresario, como lo que sea, ¿no? Como turista, como sea. Entonces ya no. Claro, entonces, bueno, este año es la primera vez que cierran una zona hotelera, causando un caos, tanto turistas. Y amenazaron con cerrarla todo. Y amenazaron con cerrar todo, pero digo, yo sé que está prohibido y puede traer consecuencias legales, pero eso se lo dejamos de manos de las autoridades. Es correcto. Soy Sergio Masté. Claudia Espinosa. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, síguenos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Hasta la próxima.